Música Estoy muy contenta de haber estado en la oportunidad de darles voz a esas mujeres. Esto me hace llorar siempre. Yo creo mucho en el derecho de gente humilde, de participar, de ser escuchada. Y muchas veces no seas, menos en Guatemala. María Adelaide Menting, una trabajadora social holandesa que acompañó a guatemaltecos refugiados del conflicto armado interno, presenta el libro No regresar al pasado. Palabras que reflexionan sobre no querer volver a un país golpeado por la violencia, pero tampoco a los roles de género que marcan la vida cotidiana. Este libro está basado en entrevistas a mujeres campesinas, en su mayoría indígenas, que juntas reconstruyen una historia que desean sea escuchada. Las mujeres, antes de retornar a Guatemala, tenían que pensar, me voy o me voy a quedar. Pero ellas dijeron, queremos retornar, pero no queremos retornar al pasado de la violencia, de la persecución, de las pérdidas que tuvimos. Pero tampoco no queremos regresar al tiempo de la posición marginada que teníamos, sin tener acceso a la palabra, al derecho a la educación, a salud, a todo, a participar. Nosotros no queremos regresar a este periodo tampoco, porque en México aprendimos una cosa nueva. Y ahí vimos que tenemos, junto con nuestras familias, la capacidad de transformar al mundo. Y queremos llevar esa transformación a Guatemala. Este es un libro de memoria histórica desde las voces de guatemaltecas que buscan dejar esta herencia a sus hijos. En 1999, cuando Mentin regresó a Holanda, a petición de la Asociación de Mujeres Guatemaltecas Ixmucané, puso en marcha este proyecto. Y había como cuatro elementos importantes. Tiene que ser un libro en la historia oral. Las mujeres tienen la palabra. Segundo, tiene que tratarse de la vida diaria, de la familia, de los hijos, de los pollos, del fogón, del maíz, de todo lo que determina la vida de una familia campesina. Y luego, voy a entrevistar a las mujeres, pero no lo vamos a publicar uno tras otro, tras otro. No, vamos a hacer una historia común, según un orden cronológico. No regresar al pasado ya está a la venta en librerías del país, y llegará a distintas comunidades mediante fondos recaudados en Holanda. El libro a cargo de Editorial Piedrasanta será presentado en el Museo del Holocausto el próximo jueves 20 de abril a las 17.30 horas. Con imágenes de Elmer Vargas, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera.